¡Candela! Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Arde en mi pecho en la mañana Y yo solamente pienso en ti Esta noche quiero que seas mía No te niegues, me tienes aquí Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi corazón Cada noche es más amorosa Nuestro amor por siempre vivirá No hay barreras que no vencerá No, no, no Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Fuego, fuego en mi corazón Fuego, mi amor por ti es puro fuego Fuego, mi amor por ti es puro fuego Fuego, puro fuego es mi amor por ti